Música Morir por vivir en una frontera cualquiera Buscando una vida nueva, buscando la libertad Morir por vivir saltando barreras nuevas Que encuentran en litorales barreras tan inmorales Morir por vivir, vivir en un mundo nuevo Que ven como algo bueno para salvar sus anhelos Morir por vivir, esto es algo tan cruel Empiezo a reconocer que no somos tan humanos Morir por vivir, emigrando de sus tierras Y dejándose en la huida lo mejor de su raíz Música Morir por vivir, vivir en un mundo nuevo Que ven como algo bueno para salvar sus anhelos Morir por vivir, esto es algo tan cruel Empiezo a reconocer que no somos tan humanos Morir por vivir, emigrando de sus tierras Y dejándose en la huida lo mejor de su raíz Morir por vivir, emigrando de sus tierras